Queremos informarles que el gobierno de Quebec hizo algunos cambios y precisamente hoy vamos a ayudarles a entender estos cambios y sobre todo para ver el impacto que tiene usted que nos está escuchando, que quiere venir como trabajador, está trabajando o quiere renovar su permiso de trabajo. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre lo que en inmigración, en este canal llamamos El Camino 2. El Camino 2 es como trabajador, una persona temporal. Porque van a suspender la contratación de trabajadores extranjeros aquí en Montreal, en la ciudad de Quebec. Y bueno, y para ello tengo la invitación y el honor de estar aquí con Deysi Amaya. Deysi Amaya es una colega consultora en inmigración que trabaja aquí con nosotros también y colabora fuertemente en SAE Canadá. Les quiero decir que el gobierno acaba de decir que estos cambios van a afectar a toda la región administrativa de Montreal. Es decir, en este sector se encuentran todo lo que es la isla de Montreal. Y pues me gustaría que nos dijeras, Deysi, por qué el gobierno está implementando estos cambios el día de hoy. Bueno, ayer el primer ministro Legault estuvo insistiendo sobre una explosión en los números de inmigrantes temporales. Hubo un aumento de 300.000 a 600.000 residentes no permanentes en los últimos dos años. Cuando decimos residentes no permanentes, estamos hablando de estudiantes internacionales, trabajadores temporales y solicitantes de asilo. La razón es porque este fuerte aumento de residentes no permanentes está causando una enorme presión en los servicios públicos, como la educación, la salud, las viviendas y, bueno, también el futuro del francés en Montreal. Entonces, el gobierno anunció ayer que a partir del 3 de septiembre se suspende por un periodo de seis meses la recepción de ciertas solicitudes de LMIA-CAQ, entonces específicamente para las ofertas de empleo en la región de Montreal, compuestos con salarios menores de 27.47 la hora. Incluso mencionaron la posibilidad de poder extender estas medidas si es necesario por más tiempo e incluso a otras regiones. Es decir que claramente si está en la región de Montreal, si está ganando menos de 27.47 la hora, pero se puede exentar a estas áreas que en realidad son los principales solicitantes que vienen acá. O sea que ya desde ahí les puedo decir que un 80% de los que me están escuchando están trabajando o en la construcción, o en la agricultura, o en procesamiento de alimentos principalmente, algunos en educación y algunos en salud. O sea que ya estamos minimizando la situación del impacto porque no es una cuestión realmente de una suspensión total. Ahora, ¿qué opciones van a tener las personas que se encuentran acá, que están al exterior y que digan yo estoy ya trabajando y qué voy a hacer para renovar mi permiso de trabajo? Porque a lo mejor me encuentro en esta situación que el gobierno está quitando a partir del 3 de septiembre. Bueno, primeramente el NOA va a aplicar a los puestos afuera de la región de Montreal. Entonces, si usted obtiene una oferta afuera de Montreal, digamos, no estaría afectado. También no va a aplicar a los puestos mayores de 27.47 a la hora. Obviamente no siempre eso va a ser viable, pero sí es posible que le aumenten el salario. Esa sería otra posibilidad. También mencionar que esto no aplica para las personas que están aplicando para su CAQ y que la empresa ya tiene un LMA previo aprobado. Entonces, eso no los va a afectar a ellos y tampoco para las solicitudes que se van a enviar antes del 3 de septiembre. En cuestión de este proyecto de ley, hay otros cambios que se están avecinando. Esto es sobre todo también en la parte de los estudiantes. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno de Quebec ahora para los estudiantes poder tener un mayor control sobre el sector educativo? Entonces, tienen la intención de presentar un proyecto de ley en el otoño 2024 para limitar el número de estudiantes extranjeros en las instituciones educativas donde se ha observado mayor abuso. Entonces, va a haber restricciones a ciertos DLI, Designated Learning Institutions. Es decir, la designación en las cuales se les autoriza a que tengan un permiso posgraduado. Bien, Daisy, ¿y también para quién está el gobierno tratando de hacer presión? Ya vimos con los trabajadores, vimos también con las cuestiones de los estudiantes y ahora pasemos a las cuestiones de solicitantes de asilo. Entonces, Quebec ya ha estado haciendo mucha presión al gobierno federal, pero hoy dicen que también van a hacer una propuesta en el otoño 2024 para poder ya dividir y repartir todos los demandantes de asilos que llegan a la provincia de Quebec hacia otras provincias. También tendremos más detalles en algunos meses. En conclusión, solamente va a afectar a 2.000 trabajadores, no van a ser miles de trabajadores. Solamente es una posición del gobierno para poder presionar y decir que las personas que vienen a la ciudad de Montreal deben de salir de la región de Montreal, que de hecho les queremos decir que hay una gran oportunidad de empleo para poder trabajar fuera de la región de Montreal. De hecho, hablé ayer con una de las agencias que trae muchísimos latinos aquí a la ciudad de Montreal y me dijo, no me afecta mucho porque la mayoría de mis empleadores se encuentran ya fuera de la región de Montreal. Y esto es algo también para la cuestión de los refugiados que quieren que se vayan a otras ciudades. No significa, en primer lugar, que ya no van a existir trabajadores, que quede claro. No significa que no va a haber nuevos estudiantes. Y no significa que van a suspender la cuestión de refugio. En este caso se los aclaramos porque este tipo de noticias tienden a ser a veces más amarillistas que en la cuestión de la claridad. Así es que el asunto, si lo vemos, Daisy, ¿es que esto es una noticia catastrófica o es una noticia solamente como para poder aclarar a qué factores? Y es que afecta a muchos. Daisy, ¿cuál es tu opinión? Va a afectar a algunos, pero siempre hay opciones. Digamos, no se cierran todas las puertas. Entonces considero que solo hay que estar atento a las noticias y tener una consulta o verificar a ver qué son sus opciones y si le afecta. Efectivamente. Así es que, como sabe, en C-Canadá no damos noticias sensacionalistas, sino soluciones realistas. Así es que es importante estar asesorado e informado con personas que trabajamos en esta área, en el ámbito, para que usted esté tranquilo de espíritu o si no, como dice Daisy, buscarle la compa al palo, es decir, buscarle la forma legal, por supuesto, de acuerdo a este laberinto de opciones que hay para que usted pueda lograr su éxito y estar trabajando en Canadá o hacer residente permanente en Canadá. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias, Daisy. Y nos vemos en Canadá. Hasta luego.